En el Carmen, un rinconcito de Ecuador, se encuentra Insuplat, una empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación de una variedad de productos tropicales. Desde el plátano, piña, malanga y ahora tenemos nuevos productos como la harina de maíz y panela en fracción y pulverizada. De esta forma, llevamos los sabores auténticos de Ecuador y Colombia al mundo. Cuando eliges un producto de Insuplat, estás eligiendo calidad, frescura, sabor auténtico y consistencia inigualable. Insuplat.